Nuestra nueva dirección de transformación digital adelanta una maravillosa convocatoria. Si usted es una empresa de TI y tiene como brindar una solución tecnológica a nuestras pequeñas y medianas empresas, aproveche esta convocatoria. Queremos que haya herramientas en administración, en mercadeo, en ventas, en operación. ¿Para qué? Para que la pequeña y mediana empresa tenga más oportunidades de entender el mundo digital. Esta convocatoria se abre el 1 de febrero y se cierra el 20 de febrero de 2018. Todas y cada una de las preguntas usted podrá consultarlas en esta página web o en estas cuentas de redes sociales. Son 30 soluciones que queremos seleccionar, 30 posibles oportunidades y vamos a invertir un poco más de 2.100 millones de pesos para que ojalá ustedes lo aprovechen. Recuerden que desde Mintic hacemos posible lo que parece imposible porque lo hacemos con corazón.